No entiendas, es un buen momento para mostrarse. Vienen muchos periodistas. Pues yo quiero un zumito con canarias y uva y también... No había que enviar estas notas de prensa a la prensa, por eso se llaman notas de prensa, sí o no. Joder, Nathan, ¿en serio no lo sabes? No, es que... Pero de verdad que no lo sabes. ¡Me cago en la puta! ¡Tú eres Nathan el Flotio! Ay, Dios mío, mocoso, pírate ya, que no es quien dices que es, que no es él. ¿Lo pillas? Pero bueno, no habíamos venido a dejarnos... Si se corre la voz de que estamos aquí, esto se va a petar de prensa, y eso es lo contrario de lo que queremos. Se me ha encendido la bombilla. Deberríamos promocionar a alguien como no se haya promocionado a nadie en la puta vida. He revisado vuestros gastos desde que comenzasteis la firma de relaciones públicas. ¿Os habéis gastado 17 millones? Sí, pues que no es la mejor manera de gastar vuestro dinero. Las ventas no han subido ni un ápice. Hasta luego.